Angelina Jolie está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Por primera vez en toda su carrera, ha contado con la compañía de sus hijos en cada uno de los estrenos de la cinta Marvel The Eternals. Y es que a qué niño no le gustaría ver a su padre o madre salvar al mundo bajo una de las franquicias más reconocidas y adoradas. En esta ocasión se encuentran en Londres, donde Shiloh se ha robado todas las miradas al seguir los pasos de su hermana Sahara y reutilizar uno de los vestidos de Jolie. Se trata de un vestido Dior que fue creado para la gira promocional del Maleficent en 2018, excepto que ahora tiene ciertos arreglos para darle un aire más juvenil. El modelo de corte cruzado y falda larga Evasé ahora se ha cortado por encima de las rodillas, además de transformar también los tirantes y la zona del pecho. Mientras que Sahara optó por un mini vestido amarillo con hombros al descubierto y Vivian por uno en tono crema, sus hermanos Maddox y Knox se veían uniformados en trajes oscuros combinados con playeras. Por su parte, Angelina acertó con un look que creaba un balance perfecto entre el estilo masculino y el femenino, con un blazer negro que combinó con una falda fluida y una camisa blanca de Valentino alta costura. Durante su paso por la alfombra, la galardonada estrella expresó su emoción al poder ver a sus hijos disfrutar de eventos como este. Ellos no eligieron que su vida fuese pública, por eso intento de encontrar una manera en la que puedan no sentirse abrumados, sino simplemente vivirla de una manera cómoda. Al igual que todos, somos solo una familia, pero estoy feliz de que puedan divertirse un poco en eventos como este y no tomarlo demasiado en serio y empezar a explotarse a sí mismos, incluso con su moda. Una idea que comparte con su compañera de reparto, Salma Hayek, que al igual que Angelina, ha contado con la compañía de su hija Valentina Pinot en varios de los estrenos de Marvel Eternals. Para el evento en Londres, la actriz mexicana optó por un vestido con un ligero toque vintage de un solo hombro fluido con lentejuelas de Saint Laurent que presentaba rayas verticales rojas y burdeos. Por su parte, Valentina eligió un vestido negro de manga larga y estampado de lunares blancos que le daba un aire juvenil y a la vez elegante. Y no han sido las únicas en robar miradas a lo largo de la alfombra azul. Gemma Chan ha vuelto a bañar su espectacular figura en diamantes. Se trata de un impresionante conjunto transparente de dos piezas de la colección Alta Costura Otoño 2021 de Suher Murat con un top corto con capucha y una falda larga hasta el suelo. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?